Nunca nadie me dijo que en esa carrera del éxito, cuando llegabas a la cima, no había nada. Siempre le encontré el sentido a los personajes, pero nunca le encontré el sentido a mi vida. Entonces, si ya en mi vida no me encontraba, pues viviendo otras vidas, de un momento en el que realmente no sabía qué vida estaba viviendo, cuál. Y ese sábado nos encontramos directamente con la voluntad de Dios para nuestra vida, nos encontramos directamente con el llamado de Jesús. Sale a la luz la verdadera razón del cambio de la fama a la fe cristiana de José Llamas. En sus propias palabras dijo, nadie me dijo que cuando llegas a la fama, en la cima no hay nada. José Luis Llamas era el galán más cotizado del momento y estaba en la cima de su carrera, cuando se topó con un vacío interior que casi acaba con su matrimonio. Una señal lo haría cambiar su vida para siempre y convertirse en pastor para encontrar su felicidad. La fama que había tenido en las telenovelas se convirtió en su peor tormento. Y decidió cambiar la actuación por la fe cristiana. José Ángel se convirtió en actor por pura casualidad. Él era camarógrafo y editor en un canal de televisión, pero su atractivo físico y porte llamó la atención. Y así, fue invitado a protagonizar una famosa telenovela que lo catapultó a la fama. A pesar de no tener estudios en actuación, su gran trabajo en nada personal lo convirtió de inmediato en uno de los actores más cotizados y también en uno de los galanes más deseados del espectáculo. No obstante, pronto conocería a la mujer que le robó el corazón. Mara Croato también era actriz y el clic fue inmediato y no pasó mucho tiempo para que llegaran al altar. Al mismo tiempo, José Ángel estaba en la cima de su carrera y parecía tenerlo todo, pero al mismo tiempo sentía un profundo vacío en su interior. El actor pasó de ser un esposo amoroso a una persona sumamente enojada con la vida. Y mientras tanto, su matrimonio se desmoronaba hasta que Llamas vio una señal que asegura que le salvó la vida. Esto llamó su atención y le pidió a su esposa que acudieran a una iglesia. Y a partir de ahí, sus vidas cambiaron para siempre. Encontró algo que siempre había buscado. No había dinero ni fama de por medio. Y desde aquel entonces, tanto él, como su esposa e hijos, han profesado la religión y actualmente se desempeña como pastor. José Luis Llamas y su esposa siguen felizmente casados. Y hoy, saben que la fama les dejó cosas buenas. Pero que lo que tienen ahora es más valioso. Él sabe que tomó la mejor decisión. Hace más de 10 años, que desapareció de la pantalla chica, para ser pastor en una iglesia al sur de Florida, llamada Calvary Chapel Fort Lauderdale, y cuya audiencia es hispana. José Ángel, atiende a los creyentes junto a Mara Croato, con quien ha estado en feliz unión, desde el 29 de agosto de 2004, y con quien formó una familia de tres hijos, Juan, Rafael y Michael, aunque ninguno de ellos proviene de su matrimonio. La venezolana, también es ex actriz, formó parte del elenco de Gata Salvaje y Amor Descarado, donde habría conocido a su ahora esposo. Su devoción, también empezó años después, pues la pareja, ha formado parte de la Comunidad Cristiana de Florida, desde el año 2009, dos años después, de que dejaran la vida artística, y comenzara su actividad pastoral. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.